Hola, hoy es un día muy especial para Banco Proamérica porque vamos a premiar a los ganadores de nuestra promoción Pide tu préstamo y gana. Para Banco Proamérica es muy importante apoyar y brindar el mejor servicio a nuestros clientes. Es por ello que durante la promoción se sortearon premios desde 3 mil hasta 50 mil quetzales y hoy tenemos a los ganadores de los premios mayores de 10 mil, 25 mil y 50 mil quetzales. ¡Felicita el portal! ¡Un aplauso por favor! ¡Bien! Así que les invitamos para que sigan utilizando y solicitando los productos de Banco Proamérica para participar de las promociones y también los sorteos que vamos a tener a lo largo de todo este año. Pero estén pendientes de las redes sociales. ¡Adiós! ¡Adiós!